Caracas, 24 de julio. Noticias 24. Tras someter a Cristiano Ronaldo a exámenes de salud, los médicos del club de fútbol italiano Juventus que fichó al delantero portugués de 33 años quedaron sorprendidos por su condición física, reportan medios deportivos. Según la prensa, el físico del futbolista ha sido comparado con el de un jugador de 20 años. En ese sentido, Ronaldo tiene un 7% de grasa corporal, en comparación con el 10-11% de un futbolista promedio de su edad, y cuenta con un 50% de masa muscular. La cifra promedio es de 46%. Además, se destaca que el astro del fútbol portugués, fue el más rápido, en el mundial, donde, llegó a correr a una velocidad de 33,98 km por hora. Con información RT, Cristiano Ronaldo's Physical State has been compared to a 20 years old after his juve medical. Body fat, 7%, 10-11%, ISA VGWE, PROS, muscular más, 50%, 46%, ISA VGWE, PROS, RAN 33,98 km, Single Cup Fastest in the entire tournament. Matteo Bonetti, arroba cecaltio we, 23 de julio de 2018.